El país vive momentos de incertidumbre económica gracias a las políticas nefastas del gobernador Fortunio. Mientras miles de padres y madres de familia se quedan esta Navidad sin empleo, el gobierno se gasta 22 millones de dólares en contratos a empresas de los amigos de Fortunio. Empresas que supuestamente van a dar ayuda a los mismos empleados que se santiaron. Esto es una muestra más de la insensibilidad de este gobierno con el pueblo de Puerto Rico. ¿Dónde está la reducción del gasto gubernamental? Esta semana los medios de comunicación del país destaparon cuál es la verdadera estrategia de este gobierno. Votarte a ti y otorgar millones de dólares en contratos a los amigos de Fortunio. Es indignante que ante la necesidad del pueblo puertorriqueño, este gobierno decida otorgarle 22 millones de dólares en contratos como pago de favores políticos a los amigos del gobernador Fortunio. Es una falta de respeto a ti, a tu familia y al pueblo de Puerto Rico. Más insólito aún es que mientras tú tienes que maniobrar para poder cubrir tus gastos estas Navidades, el flamante secretario de la Gobernación le otorga una calificación de A a esta administración de fracaso. El Partido Popular ha emplazado a este gobierno a que desista de este atropello. Ha ofrecido soluciones para evitar los despidos y ha ayudado a los cesanteados a sobrellevar esta difícil situación. Reafirmamos nuestro compromiso contigo. Es importante que te mantengas vigilante, militante y en pie de lucha. Estamos invitados y estaremos aquí para ti, para todos los hermanos y hermanas puertorriqueñas. Gracias.